¿Qué es la fotografía? Es un arte que se expresa más allá de las palabras, que más allá de lo que puedan decir, cada uno tiene su definición sobre cada foto. Con la fotografía se puede llegar a aprender un mundo, a ver un mundo más allá, un mundo más bonito, más lindo, tomando el punto desde la cámara. Para mí la fotografía es una manera de expresarse, de comunicar a través de imágenes. Para aprender fotografía no hace falta una cámara de fotos. Yo lo que aprendí, lo aprendí con el celular. Incluso salí premiada en un concurso del diario Mi Ciudad con imágenes tomadas con el celular. Para mí la fotografía es una manera hermosa de expresarnos, de entendernos y de comunicarnos. Yo participé en los torneos bonaerenses con la categoría fotografía y la experiencia fue hermosa. La verdad que estar en cada detalle para sacar la foto, prestar atención a qué se movía, qué no, y ver las fotos acá y terminar como yo quería fue hermoso. La fotografía para mí es algo que me inspira, algo que me saca de lo cotidiano y me conecta con todo el mundo. Con la fotografía aprendí muchísimo, desde los ángulos aprendí a ver las cosas de otra manera. Es algo muy hermoso y aprendí un montón de cosas. Aprendí un montón de cosas con Mariana. Y no es necesario tener una cámara profesional, puedes tranquilamente aprender fotografía con el celular. De hecho, gané un concurso del diario Mi Ciudad y las fotos las saqué con el celular. Así que tranquilamente se puede. La fotografía para mí es una herramienta muy importante que utilizo para expresarme, expresar una idea, crear sentimientos, crear conciencias sobre algún tema. Y realmente es algo que me apasiona muchísimo. Aprender fotografía realmente es muy bonito. Disfruto mucho el tiempo que paso sacando fotos y armiro a otros fotógrafos con sus obras. Realmente es enriquecedor ver las opiniones e interpretaciones que salen cuando yo publico una foto o cuando la obra de Nostomía, por ejemplo, sale a un concurso y ver que otras personas tienen distintas miradas y que cada persona tiene distintas miradas sobre una foto y que nosotros quisimos interpretar otra. En realidad otra persona interpreta otra. Y es como que una foto tiene muchas palabras y vale muchísimo. Realmente no es importante el medio que se utilice para la fotografía. Puede ser cualquiera, ya sea un celular, una cámara profesional o una cámara estenopeica. Lo importante que hay que tener es ganas y mucho entusiasmo por la fotografía para sacar una foto, tratar de mostrar una idea. Y enseñar fotografía tiene como varias vertientes. Por un lado yo puedo hablar desde lo técnico específicamente y muy rigurosamente de valores de exposición, de ajustes, de encuadres, de reglas de composición. Pero yo creo que eso es solo una parte de la fotografía. Yo no puedo dejar aparte o no puedo separar lo que es el alma de la fotografía, que es la esencia, que es la comunicación. Entonces cuando enseño fotografía a veces estoy abriendo un camino para que la persona que va a utilizar ese conocimiento lo use desde un lugar singular, como es la propia mirada. Yo doy el taller de la mirada desde hace 10 años y he tenido alumnos de 14 a 80 y más. Muy interesante todas las experiencias, muy enriquecedoras y yo creo que aprendí mucho más de lo que enseñé. Y la edad, sí, claro que tiene que ver el lenguaje, tiene que ver la actitud, el estímulo para cada uno. ¿De qué manera puedo llegar a disparar ideas y búsquedas? En el adolescente hay un lenguaje propio, hay un interés propio, hay una motivación que tenemos que conocer. Y cierto lenguaje que tenemos que manejar. No sé si habitualmente, pero tenemos que conocerlo y lo que el adolescente nos está transmitiendo, bueno, nos debe decir mucho y nos dice mucho de su situación, de lo que le pasa. Entonces estar atento a eso también es interesante porque eso puede ser la motivación del próximo trabajo que hagamos. Entonces que el mismo adolescente es el que propone los temas, el desarrollo y el camino a seguir. Gracias. 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 Gracias.